Hoy voy a contarles una historia de sirenas, que por supuesto sucede debajo del mar. Todos conocemos a las sirenas, que son la mar de lindas. Tienen hermosas colas de colores que brillan en el agua y sedosos cabellos que bailan con el vaivén de la marea. Y lo que más les gusta hacer es cantar. Selena es una sirenita muy especial. Tiene una hermosa cola tornasolada, pero no tiene sedosos cabellos que bailan con el vaivén de la marea. El cabello de Selena se ve más o menos así. Tiene una maraña de cabellos de colores que se le quedan todos tiesos arriba de la cabeza. Su mamá siempre le dice, ¡Selina, hazte algo con esas greñas! ¡Parece que tienes una recife de coral en la cabeza! El papá de Selena le dice que parece una leona despeinada. Así es que de cariño la llama, ¡Selina, mi sirena leona! A Selena poco le importa lo que todos tienen que decir de su cabello, porque a ella no le importa cómo se ve. Lo que a ella más le importa es poder cantar. Cuando Selena canta se siente libre. Cuando Selena canta es feliz. Y cuando Selena canta, todas las criaturas del fondo marino dejan de hacer lo que estén haciendo para escuchar su hermosa voz. Un día sucedió algo que cambiaría la vida de Selena para siempre. El gran maestro Chanok, director del coro concertante del Océano Pacífico, anunció que iba a dar un gran concierto importantísimo y que estaba buscando sirenitas para que cantaran el área principal de su concierto. Todas las sirenitas de la escuela de Selena audicionaron. Audicionaron. La primera en audicionar fue la sirenita Perla, que cantó una canción que tenía meses preparando. ¡Oh, sole mío! Pero el gran maestro Chanok no dijo nada. La segunda en cantar fue la sirenita Nautilien, que cantó una canción que estaba segura que le iba a conseguir el papel principal. ¡Ave María! Pero el gran maestro Chanok ni una burbuja sacó. La tercera en cantar fue la sirenita Rebeca, que cantó una canción que... Bueno, que cantó la única canción que se sabía. ¡Má, cuca va, cha! ¡Má, cuca va, cha! Pero el gran maestro Chanok no movió ni un pelo de sus cejas. Pero entonces fue el turno de cantar de Selena. ¡Ay, con permiso! El mar quiere cantar la luz del sol refleja Con las sirenas cantar el mar Me invita a jugar en la sola ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Esta es la voz más hermosa de los siete bares! Selena, vas a ser una gran cantante. Tendrás que ensayar mucho y trabajar muy duro. Pero vas a ser la cantante principal de mi gran concierto importantísimo. ¡Oh, pero cuánto talento! ¡No lo puedo creer! Selena estaba feliz Y nadó lo más rápido que pudo Para llegar a casa y contarle a su mamá lo que había pasado. Pero, ¿ustedes creen Que cuando le contó a su mamá Lo primero que le dijo fue ¡Felicidades, Selena! O, ¡Estoy muy orgullosa, Selena! O, ¡Bien hecho, Selena! No. Lo que le dijo a su mamá fue ¡Ay, pues ni creas que te vas a presentar en frente de la gente con estos pelos! Y se la llegó nadando de la aleta muy enojada ¡A ver a... ¡Pierre, el angustino cortador de pelo más famoso del océano! ¡Gracias, gracias! ¡Sí! Cuando Pierre vio a Selena Lo primero que dijo fue ¡A ver! ¡A ver! Pero, señora Este es el cabello más horroroso que he visto en toda mi vida Pero no se preocupe Con un pequeño corte Podemos hacer ¡Gracias, es que luzca fantástico! ¡Con corajos! ¡Como puede ver, señora! ¡Ahora el cabello de su hijo! ¡Ah! ¡No funcionó! Pero no se preocupe, señora Lo que podemos hacer es Pintarlo todo del mismo color Para que así no se vea tan espantoso ¡Cámo en, además de transformative piti不了o! ¡Cámo en el capítulo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Puah! 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 ¡Hey! ¿Cómo puede ver, señora? ¡Estamos... ¡Aaah! Tampoco ha funcionado. Mmm... déjeme pensar ¿Qué podremos hacer? Mire, señora, la verdad es que voy a tener que ser franco. Yo pienso que lo mejor que podemos hacer para el cabello de su hija es ponerle una peluca de anémonas en la cabeza para que nadie vea el desastre que hay ahí debajo. ¡Ya! ¡Estoy harta! ¡Déjenme en paz! Y se fue nadando por ahí para calmarse. Y cuando Selina se iba a nadársela por ahí le gustaba cantar esta canción. ¿Qué me importa mi mamá? ¿Qué me importa mi papá? ¿Qué me importa que me digan que me tengo que peinar? Voy a cantar. Voy a cantar. Voy a cantar. ¡Hola, amiga Selina! ¡Hola, amiga gallina! ¡Hola, amiga gallina! ¡Hola, amiga! Pero esta vez, Selina estaba tan distraída que no se dio cuenta que estaba nadando demasiado cerca de la superficie. y que arriba había una terrible tormenta y Selina quedó atrapada en las gigantescas olas de más de cincuenta metros de alto. ¡Selina quedó atrapada! ¡Splash! 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 Hasta que la última ola revolcó a Selina con tanta fuerza que la aventó de regreso al fondo del mar. ¡Splash! ¡Splash! Y cuando Selina se recuperó, no podía creer lo que había pasado. ¡Splash! Las olas del mar habían arreglado el cabello de Selina cuando la revolcaron. Y resultó que ella también tenía una hermosa cabellera que bailaba con el vaivén de las mareas. Pero entonces Selina se puso a pensar. ¡Oh! Ahora todos van a estar muy contentos porque mi cabello ya está en orden. Pero el día del concierto todos me van a decir que qué bonita me veo en lugar de escucharme cantar. Y yo lo único que quiero es hacer lo que más me gusta y que la gente que me quiere me quiera como soy. Entonces, Selina supo lo que tenía que hacer. Y muy decidida, decidió nadar otra vez hacia la superficie. Y volvió a quedar atrapada en las olas de cincuenta metros y la última hora la aventó con tanta fuerza que la regresó de nuevo al fondo del mar. Y cuando Selina se recuperó había vuelto a ser la misma sirenita despeinada de siempre. Total, si algún día quería volver a peinarse ya sabía cuál era el método. Selina se preparó mucho para el gran concierto. Trabajó muy duro y ensayó por horas. El día del gran concierto importantísimo del gran maestro Chanok todas sus amigas fueron a verla y aplaudirle. Su mamá y su papá estuvieron muy orgullosos de su hija. Y Selina fue la cantante que más aplausos recibió con todo y sus pelos parados. Gobierno de México. Gobierno de México.